Mensaje de los Ángeles para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano, abre tu mente y tu corazón. Permite que este sonido nos abrace, nos envuelva, nos conecte y haga presente en este día al amado Arcángel Chamuel. Siente su presencia, que te envuelve con sus alas rosa, llenándote de ternura, activando en cada una de tus partículas el amor propio, el amor puro, el amor divino. Vive esta experiencia amorosa con el amado Arcángel Chamuel, mientras escuchas su mensaje. Abre tu corazón al amor. Abre tu corazón al gozo. Abre tu corazón a la vida. La apertura. La apertura te permite vivir cada experiencia con confianza. La apertura es plenitud, es flexibilidad y es fe. A veces, a veces, has sentido tanto dolor que te has cerrado por completo. En tus memorias pueden existir restos de ese dolor que mantiene algún cierre energético del que no estás siendo consciente. También es posible que te hayas acostumbrado a esa actitud y que para ti sea natural. Hoy te quiero comunicar que abrirte al amor no conlleva riesgo. Abrirte al amor puro y divino es una gran liberación. liberar todas y cada una de tus memorias que estaban encerradas para no sufrir. También estaban encerradas para no gozar. Si ahora tomas la decisión de abrir tu corazón, tu mente y tu vida al amor, te descubrirás como alguien diferente. Con más paz, más armonía, más energía y más abundancia. El amor es salud, el amor es abundancia, el amor es vida. Así que en esta apertura, todo lo sagrado y divino entra en ti y en tu vida. Gracias por tu escucha y por tu colaboración. Gracias por colaborarnos y compartir este mensaje. Y gracias, gracias por tu aportación. Eres muy importante en este templo. Y te amo mucho, mucho, mucho.